Atención Chimoso, la opinión es tuya, pero la vida es mía Por eso sigo bebiendo romo feo y to' los días Porque pa' lo que él hace barato está ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Adoní! Esas oídos tan verdes hay que te ilumina tu cara Me están quitando el sentido de la noche a la mañana Mañana, mañana, cuando yo te esté besando y a redoblar la campana Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Bachata Cortavena, volumen 5 ¡Ay, mi madre! Amparado de tu silencio Lanza al vuelo tu sonido Que ese amor que yo te tengo Ahí me tiene quitado el sentido Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Ven, mi amada Cierra la puerta y no digas nada El tiempo es corto y como mi guitarra Quiero tocarte hasta saciar las ganas Puse bolero y flores en la cama Y ya no aguanto, mi piel te llama No quiero herir, solo quiero un hielo No seas mala, sé de mí un chichín No te voy a hacer una locura Puchame tu aventura Pasan los años y aún sigo aquí Sabes lo mucho que te amo Y no existe una malicia en mí Que me merezco que tu diente represente otra razón por vivir No te imaginas lo hermoso que es traer un niño al mundo por amor Que respete todas las noches que me negaste por el poder del amor Ven, mi amada Abre tu patio pa' sembrar Avanza Que nueve meses quiero mi manzana Si no me entiendes en otras palabras Y yo quiero un palocito Yo quiero un chamatito No seas mala, sé de mí un chichín No es una locura Mucha mente aventura Pasan los años y aún estoy aquí Tú, sabes lo mucho que te amo Y no existe una malicia en mí Y yo, que me merezco que tu diente represente otra razón por vivir Tú, no te imaginas lo hermoso que es traer un niño al mundo por amor Y yo, que respete todas las noches que me negaste por el poder del amor El conde, el conde, el conde de San Francisco Se acabó el abuso, no me digan nada Bebo como un loco, bebo pa' olvidarla Porque me dejó esa mujer un dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Que estamos viendo, salud Si no es un delito, déjeme que veo Yo me sacrifico pa' olvidarla Oígame compadre Abro otra botella que estoy llena amarga Que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Oígame compadre De que me entiende Cuéntale a la mente de mi sufrimiento Atención vecino Si me estás escuchando, salud Y el culpable no soy yo de este humo El culpable es Adoni que me pone así Su Santísimo Adoni Y recuerdo la noche que me abandonaba Ella con reproche y yo que le rogaba Se acabó el abuso, no me digan nada Bebo como un loco, bebo pa' olvidarla Porque me dejó esa mujer un dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Si no es un delito, déjeme que veo Yo me sacrifico pa' olvidarla Oígame compadre Abro otra botella que estoy llena amarga Que tengo una pena Si no es un delito, déjeme que veo Yo me sacrifico pa' olvidarla Oígame compadre Abro otra botella que estoy llena amarga Que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Óigame compadre Usted que me entiende Cuéntele a la gente de mi sufrimiento La encontré una tarde llorando en un banco En un parquecito medio abandonado Me acerqué hacia ella a ver lo que pasaba Cuando pude ver una carta estrujada La habían abandonado Su ropa decía que se dedicaba Ella era famosa por las madrugadas Pero no importándome le di un abrazo Le ofrecí mi abrigo y le pedí despacio Que no llorar aún más Y no, no te quiero triste Toma mi alegría Yo te ayudaré a encontrar tu fantasía La que hoy perdiste Pobre amiga mía Y tú debes prometer Que seguirás tus sueños Que no volverás A vender más tu cuerpo Y que abandonarás Esa maldita vida La que no escogiste por tu gusto La escogiste por necesidad Porque no encontraste algún amigo Que como yo Me quisiera ayudar Me quisiera ayudar Uy, oye esa Uno, dos, tres Dice que está arrepentida Del tierno beso Que sin querer me enamoró Y aquí termina la historia De aquel bonito recuerdo Poco a poco se borró Y se escapó de sus labios Aquel te quiero Aquel te quiero que suavemente Susurró Y sepultó en el pasado Aquel bonito recuerdo Que no olvido yo Y ahora quisiera morir Al verla con el que ella dice Su gran amor Pero note en su mirada El miedo Que pronto fue Que te gustó No tienes que decidir Sigue engañándote Y engañando tu amor Y oculta la verdad En tu silencio Verás que al fin Habrá dolor Y el sin alma Y el sin alma Y el sin alma Eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia Te hace feliz Juegas con el amor Y el sin alma Y el sin alma Eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia Te hace feliz Juegas con el amor Sentimiento torino Y no te entiendo A las rejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado En mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón Ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Estúpido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu interés Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones El conde El conde El conde El conde de San Francisco Oye algo Oye algo Si van a manejar Adieta los sentimientos A dieta los sentimientos Evitando momentos Las razones Cuando dijiste que lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón en mil pedazos Acabaste con la vida De este hombre Y no hace otra cosa más que amarte Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de latir Me quedé mudo Ni siquiera pude hablarte Después de todo que era lo que iba a decir Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? Si yo te amé Entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora Y ahora Tu amor Lo perdí ¡Ay mi padre! Sí porque yo pensando aquí Hay mujeres que prefieren aguantar cuernos Con tal de no trabajar ¡Cállate a dos! ¡Y dame cállame! ¡Qué difícil es tener! A medio tiempo un amor de locura y pasión Viven juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viven juntos tú y yo al amanecer Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Un minuto Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo Mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es el noche Te diría Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Manito de todo Julio de la leyenda ¡Saludos! Manito chiquito Rezenpi te quiero Saludos pa' la gente del Cibao La gente del Sur La gente del Este Capital La gente de Boca Chica ¡Salud! ¡Agóni! El bravo de la marca Chata Cortabena Volumen 5 Se está bebiendo Se está bailando El Conde El Conde El Conde de San Francisco Que difícil es tener A medio tiempo un amor de locura y pasión Viven juntos tú y yo Viven juntos tú y yo El amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Lejos de la oscuridad Lejos de la oscuridad Te amaré Te amaré Te amaré con la prisa y el tiempo Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar en el amor de la oscuridad Amándote En el amor Es esa fuerza Lejos de la oscuridad Lejos de la oscuridad Lejos de la oscuridad Te amaré con la oscuridad Con mi soledad Cuento Cuento Vivo Cuento Por dentro Desde que me dejaste Oye que linda Oye, oye, oye No soy bello Dios Vean mi nariz Labios pequeños Y sobrepeso Ropa fina Escondiendo mis defectos Pero sus ojos de amor Eso no ven Puedo ser perco Antisocial en ocasiones Pero sincero Un amante por complacer Mi propio ego Pero sus ojos de amor Eso no ven Y le roto el corazón Más de una vez Me perdona Siempre se rindió a mis pies Esa es su filosofía Amarme sin medida Su amor es sordo y cielo Y muere por mí Es un amor que sin permiso Obediente excede la normalidad Y muere por mí No ven los pliegues Ni los fallos En mi cuerpo Soy su todo Su verdad No puede abandonarme Le fallo Y en instantes Nada Otra oportunidad Y muere por mí Ella es la bella Y yo la bestia radical Yo pensando aquí Yo pensando aquí Cuando una mujer se opera Lo primero que hace es Borrar toda la foto vieja Que tenía en Instagram Yo no entiendo Cállate Cállate Adore Un saludo para la gente mía de Cabaña del Jaya Manito Nicky Luis David Pablito Giselle La Parra de Santiago Se está bebiendo Se está bebiendo Y de perfecto no tengo nada Pero soy tu rey mami El conde El conde El conde El conde El conde de San Francisco Ella muere por mí Es un amor que sin permiso Obediente excede la normalidad Y muere por mí No ven los pliegues ni los vallos En mi cuerpo soy su todo Su verdad No puede abandonarme Le he fallado Y en instantes me da Otra oportunidad Y muere por mí Ella es la bella Y yo la bestia radical Cortavena Uno Dos Tres Cuando me dejaste Quedé tan solo Pensando en mi vida Pensando en el camino Pensando en el camino Que iba a seguir Y así tu mirada Y sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos Solo con mis recuerdos Pensando en las caricias Que me diste ayer Quien Quien iba a imaginar amor Que tú me dejarías Que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tú la vida mía Ay, 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 ay Bajaban gotas de agua por mi piel Y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado sin llover Me pregunto Me pregunto qué sería Me pregunto qué sería Mi cuerpo está mojado sin llover Me pregunto qué sería Me miro al espejo para ver Y eran lágrimas Que corrían por mi piel Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas No se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Me ilusione Sucedió al mirarte, algo tiene en tus ojos Son extraños y románticos No me creerás y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte que no estés a mi lado Y más porque ahora estoy de ti enamorado Me siento destrozado, creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Y adorándome Mira, tú te has dado cuenta Que no hay mejor doctor en el mundo Que una mujer que ya con su marido Sé de que están discutiendo Le dice hasta del mal Que se va a morir Yo no entiendo ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Agoní! El conde, el conde, el conde de San Francisco Sueño que, que tú estás a mi lado Pero cuando despierto, cambias todo y me esquivas Haciéndome sentir Como un simple regalo Que lo miras hoy por fuera, bella flor Y no lo quieres abrir Y te confieso que me causa heridas Pretenderte que no estés a mi lado Y más porque ahora estoy de ti enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco, amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje, por favor Y es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo bastará Mi amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Mi amigos no por favor Me gustaría tenerte besándome Y adorándote Y adorándote Me parece mentira Que a pesar del tiempo que te ocurrió En tu vida y la mía Que hace tiempo ya nunca se olvidó Todo lo que vivimos Que quedó en el pasado Al nuestro amor Te confieso que en mí Ha quedado todavía el dolor Yo todavía te quiero Por una sola de inmensa Vive en mí Todavía me muero Al saber que tú ya no estás aquí Que me lleno de miedo Al pensar que la probabilidad De tenerte de nuevo Cada día se aleja más y más Olvidarme de ti No sé si un día podré Empezar otra vez No lo soportaré Pues mi vida sin ti Sentido no tendrá Y la luna tal vez Más sola se verá Porque ya no es su amor No la contemplará La mañana a su vez La aurora no dará Al pasar el sueño Caminaré sin rumbo Con mi vida tan solo Si tu amor es sin fe Si tu amor es sin fe Si ya no me importan tus besos Lo curro de mi sentimiento Yo por tu amor me moriré Si dices que no queda nada Del amor que tanto te daba Yo por tu amor me moriré Si no te conmueven mis ruegos Que hablan de lo que te quiero Yo por tu amor me moriré Si ya esa boca bonita De la mía no necesita Yo por tu amor me moriré Si tú no me quieres Si tú no me amas Entonces para qué Ay mi madre Yo seré un hombre solo De la mano y del olvido Que aunque tú estés muy lejos Oirás Oirás de mí Oye A veces Las cosas No salen Como uno quiere Yo sufriendo por ella Y ella por otro se muere Yo tras ella Y ella tras el diablo Se está desferrando Ella no se fíe en mi piel No le hace a ella caso Ay Dios A veces La veo llorar Y mi ser Llora también Al pensar que suya junto No es por mí Sino por él Ya no aguanto Este dolor Que me tortura la vida Y entre copas De licor Quiero Una salida Ay Dios La vida es así Así es la vida Mientras tú sufres por él Por ti llora el alma mía La vida es así Así es la vida Sé que no te quiere a ti Tú de mí ni te fijas La vida es así Así es la vida Mientras yo sufro por ti Él cruza y ni te mira La vida es así Así es la vida Sé que no te quiere a ti Y tú de mí ni te fijas Ay Dios Ay Dios Era un lindo amanecer Cuando te vi Por primera vez Entonces mi corazón Comenzó a latir Por mí de placer Y de repente Y de repente Todo se iluminó En nuestro ser Y mi piel Quería sentir el calor Que había en tu piel Ay, ay, ay Nos empapamos de pasión Hicimos el amor Una y otra vez Fue un derroche de emoción Y en ti mi ilusión Comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada En la madrugada Cuando desperté Y mis lágrimas rodaban Porque te buscaba Y no te encontré Ay, ay, ay Solo fue amor de una noche Y no sé hasta cuando Te volveré a ver No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y por fin de mi alma Con la esperanza De verte otra vez No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y yo rondo aquellos lugares Con la esperanza De verte otra vez Bachata pa' hombre Con pelo en el pecho Oye Si tú me dejas Ay, Dios mío Ahogaré mis penas En el licor Y así bebiendo Me llegará la muerte Si acabara mi suerte Ya no seré aquel hombre Que vivía tan feliz Que dejó todo Por ir tras de tus pasos Que pedazo a pedazo Se destruyó la vida No te das cuenta, reina mí Que yo no tengo vida Si tú no estás conmigo Mi vida está perdida El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco No rompas mi corazón Diciendo que te vas Piensa lo que vas a hacer Después que arrepentirás Cuando descubras Que yo muerto Por tu abandono Y ya no habrá remedio Para volver atrás Se acabarán tus días Y pasará la vida pensando Y sufriendo Por esa terquedad Atención Chimoso La opinión es tuya Pero la vida es mía Y el que quiera perder su tiempo Que me aconseje Que sigo en Romo pero feo ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Adoní! ¡Romo, carajo! ¡Apeta, ven! Vamos a las músicas Y la toda él Son como yo Sufrido Ay, dame esa canelilla Coño No te das cuenta Reina mía Que yo no tengo vida Si tú no estás conmigo Mi vida está perdida No rompas mi corazón Diciendo que te vas Piensa lo que vas a hacer Después te arrepentirás Cuando descubras que yo muerto Por tu abandono Y ya no habrá remedio Para volver atrás Se acabarán tus días Y pasarás la vida Pensando, llorando Y sufriendo Y sintiéndote culpable Por esa terquedad Saludos para Edward El patrón Saludos para Joan Si te vas Si te vas Llévame contigo No me dejes En este cuarto En este cuarto oscuro Me da miedo Estar sin ti Aquí no existe la luz Si tú te vas Las estrellas no brillarán Ni las noches Ni la luna podrá salir Llévame contigo Llévame contigo No me dejes solo Mírame, mírame Estoy llorando No te vayas Porque te vas No te vayas No te vayas No te vayas Por favor No me dejes En piedad Si te vas Te juro Que me quito La vida No te vayas No te vayas Por favor No me dejes En piedad Si te vas Te juro Que me quito La vida Se vale bailar Dale, Junior Wow Tantas noches Disfrutamos juntos Tú me mordías los labios Y salías a la calle Gritando Ese es mi hombre Y no me lo quita nadie Sin embargo Hoy me dejas Con el alma hecha a pedazos A ti no te da pena Ver un hombre llorando Tira tus maletas Y dime que te quedas No te vayas Que yo te amo Tú eres la culpable Por haberme acostumbrado A estar sobre tu cuerpo No te vayas No te vayas Por favor No me dejes En piedad Si te vas Te juro Que me quito La vida Es el show número uno La gozadera de Junior en vivo Se vale bailar Hoy me sorprende la noticia que te vas Sin sopesar el daño a mi corazón Sin tener pruebas Que me acusen que he fallado Que tu amor he traicionado Sin evidente razón En tu argumento Dices que no vuelves más Y no analizas Lo que me puede pasar Tú me condenas a perfecto Sin juzgarme Es lo mismo que matarme A privarme de tu amor Si yo no vivo Si yo no vivo para ti ¿Para qué vivo? Un muerto vivo Si yo no vivo para ti Si yo no vivo para ti ¿Para qué vivo? Un muerto vivo Si yo no vivo para ti Sin ti mami Yo no puedo vivir Un muerto seguro Dale gozadera Aprende, prende, 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 prende La mega se pega Solo éxitos Te han dicho de mi Todo lo malo Que no soy Amor Y viven contándote Que no soy el hombre Que te va A hacer feliz Estando a mi lado Tú, mi amor Vas a sufrir Te mal informaron mi amor Y han dicho de mi Que soy un periego Y eso no es verdad Ellos lo que quieren es Nuestro amor Poder separar Te viven contándote Que no soy el hombre Te va a hacer feliz Estando a mi lado Tú, mi amor Vas a sufrir Número uno en rating Aquí estoy Me llaman Junior Gozaderas Diciendo que soy malo Ay Tú sabes que te amo Solamente a ti Junior Gozaderas Saludos para el conde de San Francisco Saludos para el doctor Saludos para mi panel gustoso No le hagas caso No le haga caso Que lo que quiere Es nuestro amor Poder dividir Pero nadie en el mundo Va A separarme de ti Te mal informaron mi amor Y han dicho de mi Que soy un periego Y eso no es verdad Ellos lo que quieren es Nuestro amor Poder separar Te viven contándote No soy el hombre Que te va a hacer feliz Estando a mi lado Tú, tú mi amor Vas a sufrir Con amor y sentimiento Tiene Tiene Para ti Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré, me enamoré, me enamoré Junior Gozadera Perdona si te causo de un poco, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si me ha preguntado, me dije que no, me dije que no Soy un resto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferdes, ya no te aferdes, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no, ya no Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? Porque no sé Pero fue así Así fue Así fue Tú A través del tiempo he venido es Yando que hablan del amor Dicen que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto, dime las razones ¿Por qué no me amas pa' mí? Salud, salud, salud Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que digan te quiero El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco Por una mentira mi amor se fue Se casó con otro querido hombre Dios Pues su padre quería para ella un galán de sangre azul Que yo solo puedo darle todo, todo mi cariño a vos Por una mentira mi amor se fue Por una mentira mi amor se fue Me dejó solito amándome Pues su padre Pues su padre le dijo que yo era del jardín un picaflor Por eso ella lo hizo por despecho alargando mi dolor Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo sabía que ella no quería irse hombre Porque él Porque él le daba nada más posición y nombre Seguir tras mi felicidad al acecho de ella El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Pues solo el que vela las noches puede ver las estrellas Si supieras cuantas cosas han pasado, si supieras cuantas cartas te escribí, si supieras cuantas cosas me contaron hoy de ti, de ti. Si supieras cuantas veces te recuerdo, si supieras cuantas veces te soñé, si supieras que esta noche la pasé pensando en ti, en ti, en ti. Que eras como yo, creías como yo en el amor, y que eras tan feliz, poniendo en mis pupilas como yo, en ti. En ti, que eras como yo, poniendo en cada beso aquel sabor, más dulce que la miel, el día del otoño amaneció. Sin ti. Sin bajarle. Es que tu amor se multiplica y crece. Es que tu amor es el principio y el final, es que tu amor le nace cala y vuela sobre el mar. Paso los días soñando, pensando corazón, de este amor, y de lo malo que está la situación. Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor, que dolor, mis sentimientos están en esta canción. Salud, 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 salud. Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí. Eres reina de mis amores, en cielo no hay colores y no estás en mí. Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti. Es lo que te pido a ti, mujer. Al estilo junior gozadera totalmente en vivo. Rompiendo tus bocinas. Solo le pido al señor que se logre este amor, por favor. Y que tus padres me den la razón. Lo importante es que nunca te dejaré de amar, lo sabrás. Mi muñequita este amor se va a lograr. Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí. Eres reina de mis amores, en cielo no hay colores y no estás en mí. Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti. Es lo que te pido a ti, mujer. Yo te tuve entre mis manos y te dejé partir. Arrepentida de quererme corazón. Me amaste tanto y nunca supe valorar tu amor. Ay, Dios. Y hoy me confieso arrepentido de mi error. Nuestra casita no es la misma desde que te fuiste. Nuestra cama te extraña tanto como yo. Sé que muy tarde me di cuenta de lo que te hice. Y hoy he venido para pedirte tu perdón. Con amor y sentimiento. Es el show número uno. Rompiendo Junior Gozadera. Bueno, gracias a toda la gente que me apoya en mi canal de YouTube, claro que sí. El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco. Estamos viral. La gozadera de Junior Bormega. Junior Gozadera. Junior Gozadera. 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 ¡Ay! Ya no llores más mi vida trata de olvidar. Y comprende que la vida es así. Que unos ríen y otros lloran y siempre al final. Todos sufrimos para poder ser feliz. Una más, una más, una más. Niñas. Saludos para el Team Neverita. El Team Neverita está conmigo siempre a todo volumen. A los toros. El Team Neveritas. Dice todo lo que hace un hombre enamorado por conquistarte y no he podido. Dice poema en tu carpeta, serenato en tu ventana. Y que va, no soy tu tipo. Pero está bueno, ya no sigo. A mis años no me luce ir corriendo tras tu juventud. Aquí sabe y no te odio y por eso a Dios te digo y por ti pido. Salud, salud, salud. Mi niña. Mi niña, siempre le pido al Señor por ti. Para que cuide tus sueños y si un día tienes dueño seas feliz. Mi niña, siempre le rezo al Señor por ti. Para que guíe tus pasos y si un día te enamoras seas feliz. Muy feliz. Muy feliz. Música Hice todo cuanto pude por llamar de tu atención y fue imposible, no logre nada. Un detalle en cada fecha no me convertí en tu sombra y que va, no me mirabas. Música Hasta hoy sufrí en silencio porque estoy amando solo y tienes la culpa solo tú. Aquí padre no te odio y para siempre a Dios te digo y por ti pido. Dios. Mi niña, siempre le pido al Señor por ti. Dale. Para que cuide tus sueños y si un día tienes dueño seas feliz. Música Mi niña, siempre le rezo al Señor por ti. Para que guíe tus pasos y si un día te enamoras seas feliz. Muy feliz. Música Ay mi niña. Vamos a mezclar de todo, salsa, bachata, merengue. Al estilo Junior gozadera en vivo. Música Escucha. Mi niña, siempre le pido al Señor por ti. Ay. Para que cuide tus sueños y si un día tienes dueño seas feliz. Mi niña, siempre le rezo al Señor por ti. Para que guíe tus pasos y si un día te enamoras seas feliz. Muy feliz. Muy feliz. Ay. Junior gozadera. 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 Rompiendo. De todo. Salsa, bachata, merengue, pero al estilo Junior gozadera. La gozadera de Junior. Junior gozadera. 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 Otra copia brugal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me va a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste Nuestros niños por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un mar Maldito sentimiento Maldito sentimiento La cuenta hoy la pagas tu y también mi funeral Un aviso final Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me va a desangrar Y bebo Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La culpa es tuya La segunda soy pendejo Te traicionaste Si, está tirado en el suelo No ven, se está desangrando Se está ahogando en el llanto Momento tarde Que alguien se hacía Debe haber un remedio Para el mal de amor No lo dejen morir Porque ese hombre soy yo Tengo el alma y el cuerpo destrozado Caí en la trampa de haberme enamorado Me está matando el desamor Porque ese hombre soy yo Tengo en el peso clavado un cuchillo Si no andan pronto me muero Hoy les pido Hagan algo por mí Sáquenme de aquí Porque ese hombre soy yo El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco Ay Dios mío Se vale bailar Al estilo junior Gozader en vivo Por mega para el mundo Pero bien, pero bien, pero bien Saludos para mi pana lagarto Lagarto Duro Ay, ¿dónde están los amigos? De ese hombre que sufre Y se arrastra en el suelo Como un perro sin dueño No aparece un cristiano Que le tienda la mano Y le dé un consuelo Ay, si Ha bebido bastante Ya nadie le respeta Ahora es solo un borracho Pero nadie comprende Que eres un ser humano Que está pagando muy caro Dios Porque ese hombre soy yo Tengo el alma y el cuerpo destrozado Caí en la trampa de haberme enamorado Me está matando el desamor Porque ese hombre soy yo Otro mensaje que me envías al correo Despiertas la ilusión Que aún me amas y aunque estés con otro tipo Pronto volverás conmigo Junior Gozadera En tu Instagram la realidad empieza a brumarme Teniendo explicación Ya eres feliz cuando me mandas mensajitos Es tu plan de ser amigos Se vale bailar Dale ahí Hay amores que dan paso a la vista Si eres el único remedio lo aceptan Hay amores que se logran superar Aunque te marquen alguien borrará las huellas Yo no cuento con la suerte ni el valor De aprobarte como amiga y que no duela Si es que un día yo te dejo de adorar Pues nos reiremos pero hoy sobran las penas Ayúdame a ayudar mi amor Que no tengo los cojones ni la fuerza Ayúdame a ayudar mi amor Si tú te alejas yo me alejo aunque no quiera Ay ayúdame a ayudar mi amor No puedo solo en este reto por favor Ayúdame a ayudar mi amor Ayúdame a ayudar mi amor Cuéntale que la quiero Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí este hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Hoy ando buscando el amor Que se me ha perdido Marinero si usted la ve Dígale que vuelva Y dígale que usted me ha visto rondando en la playa Y que contaba una, 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 una Todas las estrellas Junior gozadera Y en esta playa esperaré Hasta que ella vuelva Resistiré la lluvia, el sol, rayos y tormentas No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza que el mar me la devuelva Porque la quiero tanto Dios Que me la devuelva 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 Porque la quiero Porque me muero Que me la devuelva, que me la devuelva Que me la devuelva, porque la quiero, porque me muero Dice que está arrepentida, que en un beso que sin querer me enamoró Dice que está arrepentida, que en un beso que sin querer me enamoró Dice que está arrepentida, que en un beso que sin querer me enamoró Dice que está arrepentida, que en un beso que sin querer me enamoró Dice que está arrepentida, que en un beso que sin querer me enamoró Oh mujer, que te gustó, no tienes que decidir Sigue engañándote, engañando tu amor Y ocupa la verdad en tu silencio Y verás que en ti no habrá dolor Que sin alma, que sin alma eres alguien No tienes corazón para lograrse Para lograrse y a ti haces feliz Que en escurrir amor, que sin alma, que sin alma eres alguien No tienes corazón para lograrse Para lograrse y a ti haces feliz Que en el fuego oscuro y a ti haces feliz El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco Dale Junior, gozadera, rompiendo Se vale bailar Junior, gozadera La mega se pega Sal, 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 sal Dice que es imperdonable Estaba muy confundida por lo que pasó Que no debía enamorarme, que no me encanta mi cura Y te pongo el corazón Detalte convencerme, que ha sido fácil de arme Y te despreciada, mi amor Y te despreciada, mi amor Llegué demasiado tarde Y te despreciada, mi amor Y te despreciada, mi amor Y te despreciada, mi amor Seguro vas a sentir Que ha perdido algo bueno, como lo siento yo Seguirá buscando cariño ¿Puede? Después de ser, mi amor No tienes que decidir Sigue engañándote, engañando tu amor Estar temprano para hacer presión La soledad Y el desamor El de sin alma El de sin alma El de sin alma El de saзado Juegas por el amor Que sin alma, que sin alma desayunar No tienes corazón para un ángel Para un ángel te hace feliz Juegas por el amor ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Junior gozadera! ¡Gazadera, gozadera, 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 gozadera! ¡Que sufra, mami! ¡Ay, sí! ¡Élis Martínez! ¡Tu camarón! Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me levia la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven, enséñame A ser el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Por primera vez Maestra Pensé que me guste Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Se vale bailar Al estilo Junior Gozadera en vivo Elvis Martínez Llévene a su apartamento Y dígame ¿Qué debo hacer? Salud, salud, salud No olvides Que soy un niño Y es Mi primera vez Abusen Abusen De mi inocencia No importa Lo quiero hacer Usted Me ha enloquecido Maestra Enseñeme Cuando la vi Usted Me imotizó Mi corazón Particó Qué linda emoción Mi cuerpo tembló Loco por sentirla Y hacerme el amor ¿Y cómo será? ¿Cómo será la primera vez Que se siente Que se siente Tentar el cuerpo De una mujer Por primera vez Maestra Enséñeme Usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Tres noches Han pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por herir Tu sentimiento Con lágrimas En mi alma Veo tu olvido No sé Si volverás Si muero En nuestra habitación Oigo tus pasos Solo tres noches Y si ya parece un siglo Cobarde Fui Lo sé Al causarte llanto Y hoy sé Que estoy feliz Contigo No sé Cuánto rencor Habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy Que tú no estás Me estoy muriendo ¿A quién quiero Mentir yo? Tantas veces Desfallé Y un día Te cansaste De que te hiciera Daño Y de perdonarme Y solo Viste El fin Si pudieras Oír Hoy Y donde esté Mi voz Puedas escucharme Y mande Tus recuerdos A perdonarme Y regreses A mí No sé No sé cuánto rencor Habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios Vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios En mi playa Oh no Y todo el tiempo Que pasamos juntos No lo olvidaré Será una mancha En el agua Y cada noche Que te amé Lo juro La recordaré Junto a la luna En mi cama Ay, ay, ay ¿Qué será de ti? Ay, ay, ay ¿Qué va a ser de mí? Si tú te alejas Y yo me quedo Muy solito aquí Ay, ay, ay ¿Qué será de ti? Ay, ay, ay ¿Qué va a ser de mí? Si tú te alejas Y yo me quedo Llorando aquí Por ti Tú sabes bien Que si me quitas Del medio hoy Voy a llorar Voy a llorar Un mar de lágrimas Oh sí Tú sabes bien No es tan fácil Decir adiós Y luego continuar En calma Oh no Y cuando lejos Muy lejos Estés Te recordaré Con tristeza En la mirada Y cuando el deseo Entra en mi piel Imaginaré mi mano Bajo tu espalda Ay, ay, ay ¿Qué será de ti? Ay, ay, ay ¿Qué va a ser de mí? Tú te marchas Y yo me quedo Llorando aquí Por ti ¿Por qué será ¿Por qué será Que el amor El amor Es como una Cuando viene Te besa Y te abraza Y con facilidad Te abandona ¿Por qué será Mi amor? Ay, ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas Y yo me quedo Llorando aquí Por ti Salud, salud Ay, amor Amor Ay, amor Amor Ay, amor Amor El Conde de San Francisco El que más sabe de bachatas Ay, cuando rey Dios Dios Yo sé Que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas de leer Desde que tú eres niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Ay, de mí Que soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso Mi amor Que no le haces caso Ay, Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré No te diga la gente Me tienes sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Yo de veras El hombre de tu vida Con más amor La guitarra Que llega Sí Sí El hombre de tu alma Ay, Dios Bye Goodbye To be Bye bei Música Yo soy el hombre que te gusta Yo soy tu número estándar De ayer y de hoy Y quizás de mañana Ya ves que soy tu querer Siempre te llevo en mi mente Por eso no debes llevarte mi amor De lo que dice la gente Por eso no debes oír No, no, no Todo lo que dice la gente Ay de mí Que soy un hombre malo Que me gustan tramos Me gustan las mujeres Pero no le haces caso mi amor Que es que no le haces caso Ay Dios Por siempre te amaré Te ves Por siempre te amaré Te ves Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Es medianoche En un cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos y me llama Veo la puerta abrir Y vienes tú no sé de dónde Tú vienes para matar No sé cuál es tu nombre Más no me importa Ya Amiga veneno Tu amor es el fuego Que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Yeah, 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 yeah Sus ojos verdes son espejos Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Dormiendo en mi cuarto Dormiendo en mi cuarto Me despierto con su seque Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno El mundo es pequeño El mundo es pequeño Para los dos Ven caracama Que duerma Te quiero ver Te quiero ver Quiero ver Yeah, 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 yeah Amiga veneno Toma dice Toma dice Toma dice Toma dice Toma dice Toma dice Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Eso Dale junior Wow Se vale bailar Prende, 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 prende Para mi Para mi Cariño Para mi Como dice Como dice Toma dice Toma dice Queاغ손 Comunicato La 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 Buenas noches en un cuarto con ella va a ser bien No se cual es tu nombre mas no me importa ya Amiga veneno el mundo es pequeño para los dos Venga la cama que duele te quiero ver te quiero ver te quiero ver Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Junior Gozadera Amiga veneno El Conde de San Francisco presenta Las diez bachatas de la hora pico Esta es la número diez Como un ave que muere como un sol que se apaga sin mis días sin ti Como un cielo nublado como flor marchitada me he sentido sin ti Y con el alma de escuda con mi corazón roto he venido hacia ti Con mil noches de fríos muchos sueños perdidos he podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte a pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia la verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar El conde, el conde, el conde de San Francisco Y con el alma de escuda con mi corazón roto he venido hacia ti Con mil noches de fríos muchos sueños perdidos he podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte a pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia la verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Ay Dios Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Estás escuchando las 10 bachatas de la hora pico Posición número 9 Número 9 Que difícil es tener A medio tiempo Un amor de locura y pasión Viver juntos tú y yo En el amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viver juntos tú y yo En el amanecer Amándote Amándote Haciéndote Haciéndote El amor Amándote Haciéndote El amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años Un siglo Y pensar que la noche apareceré Te amaré con la prisa y el tiempo mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es la noche de día Amándote Haciéndote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Música Muchos perserán tomar el bravú de la mar Música 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 El conde, el conde, el conde de San Francisco Que difícil es tener a medio tiempo un amor de locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar lejos de la oscuridad Con locura y pasión, viver juntos tú y yo al amanecer Amante, haciéndote el amor Amante, haciéndote el amor Un minuto se vuelve en espera Sin pensar que cien años es un siglo Sin pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que la noche aparece Amante, haciéndote el amor Amante, haciéndote el amor Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Posición número 8 Número 8 Las tres bachatas de la hora pico Con el conde de San Francisco Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó cuanto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo lo que llevo dentro Y quien dijo que no Es que soy yo El tumba abrido de nuevo Es Miguel de la Mar Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazos de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó cuanto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo Lo que llevo dentro La hora pico Con el cum de San Francisco Posición número 7 Tu cacique Número 7 Raulín Esta noche voy a buscarte Ya no aguanto más Ya no aguanto más Desesperado estoy Por tenerte Aquí a mi lado Abrazándote No resisto este amor Esta noche será inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mi manera No desperdiciaré Ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Ay Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con mis trucos de amor Te haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche El conde, el conde, el conde de San Francisco Románticamente Tú que sigue Esta noche será inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré tan feliz Yo te haré el amor De mi manera No desperdiciaré Ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más Ya no aguanto más las ganas Ay Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locura Haremos locuras de amor Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con mis trucos de amor Te haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche Esta noche Las diez bachatas De la hora pico Esta es la número seis Si me llamaste La número seis Estoy enamorado De una bendita morena Estoy enamorado Ay Dios De una bendita morena Estoy casi loco Estoy desacata O bebiendo pobreña Estoy casi loco Estoy desacata Veniendo por ella Ya la mandé a buscar Sírvame otra botella Ya la mandé a buscar Ay Dios Sírvame otra botella Que de aquí no me voy Hasta que llegue ella Que de aquí no me voy Hasta que llegue ella Si la ven por ahí En brazo de otro hombre Si la ven por ahí Ay Dios En brazo de otro hombre A mí qué me importa Eso da pato Ay eso no se rompe Eso da pato Eso da pato Eso no se rompe Eso da pato Eso no se rompe Eso da pato Eso no se rompe El conde El conde El conde de San Francisco De gameplay No lo de mente a eso hombre Eso da pato Tú pega lo tuyo también Te siento baby Marino hombre Si te pegan los cuernos, que siga la rumba Si te pegan los cuernos, ay Dios, que siga la rumba Que eso pasa igual, que la caja de dientes Y a lo primero molesta, pero con el tiempo aún no se acostumbra Y a lo primero molesta, pero con el tiempo aún no se acostumbra Eso hay que decir, como digo yo Eso hay que decir, ay Dios, como digo yo Eso no se rompe, eso da pato 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 ¿Tú eres que sabe? Fuera y no hombre Estás escuchando, las diez bachatas de la hora pico Posición número cinco Número cinco Hoy me preguntas que como he podido olvidarte Que como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tu verdad Si te hubieras pasado la vida entera amando a él A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, dime, ¿qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor, menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes No, no, que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti El conde, el conde, el conde de San Francisco Ahora que me ves feliz tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, dime, ¿qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor, menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes No, no, que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Las diez bachatas de la hora pico con el conde de San Francisco Esta es la número cuatro La número cuatro Dulce poder Dulce poder Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma La quise con el alma Y la trate muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Y yo Y yo Y usted es grande Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la trate muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Por eso es que ando triste Porque perdí su amor Quisiera que volviera A darme su calor Y sus besos de menta Que endulzaron mi piel Y todas sus caricias Me hacían enloquecer Tres veces no es bastante Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Ay, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Damos paso a la posición Número tres Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente supiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quede callado Y ahora voy a revelar Lo que un tan cupido A mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto de envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresas Ay angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto de envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver La número tres Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Las diez bachatas de la hora pico Con el conte de San Francisco Esta es la número dos Creíste que después de ti Se acabaría la vida Creíste que después de ti Yo me mataría Creíste ser dueña y señora De todo lo mío Que yo lloraría por ti Hasta llenar un río Era un imbécil Un tondo De rodillas ante ti Que estaba encadenado El mal preso Fue tus encantos hasta el fin Te equivocaste Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste lo borró Con borrador de amos Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que saco mi vida del dolor Te supero a uno a mil Yo soy el último en reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Esta es la número dos Creíste que después de Dios Eras un plato aparte Creíste que si me dejabas Sería un disparate Creíste que al irte de mí Me iba a cortar las penas Que yo me arrastraría por ti Perdiendo la vergüenza Era un imbécil Que era un imbécil Un tonto De la vergüenza Allá afuera hay otra Que saco mi vida del dolor Te supero a uno a mil Yo soy el último en reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste Lo borró Tu borrador de amor Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que saco mi vida del dolor Te supero a uno a mil Yo soy el último en reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé La bola pico Con el cum de San Francisco Y si el chaval Sentimiento Y ahora presentamos La número uno La número uno Tu me dices Que siempre te molesta Que vive reprochándote Y que tu no le contestas Ve y dile Que ya tu no lo quieres Que tienes otro hombre Que por ti se muere Dile a él Que tu a mi me adoras Que soy tu ginecoro Cuando estamos a solas Que no vuelva Que no vuelva Dile que tu eres mía Es el mejor consejo Que tu le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané La guerra Dile a él Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca Y el inmerso Y el inmerso Controla entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 De tu emergencia Dile a él Que ya no moleste más Que yo soy El chaval La número uno Sentimiento Ah bueno Dile a él Que tu a mi me adoras Que soy tu ginecólogo Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tu eres mía Es el mejor consejo Que tu le darías Dile a él Que yo soy el playboy Y de tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané La guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca Y el inmenso Controla entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 Y el 911 De tu emergencia Dile que eres mi droga Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca Y el inmenso Y el inmenso contrara Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 De tu emergencia Las tres bachatas De la hora pico Con el conde de San Francisco El conde El conde El conde de San Francisco Y yo A través del tiempo He venido escuchando Que hablan del amor Y sé que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto Dime las razones Cuando me amas a mis Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida No guardo para ti Un amor verdadero A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan Te quiero Dulce poder Tengo el alma pura No guardo No guardo rincores En mi corazón Cuando estoy queriendo Yo me entrego entero Solo por amor Y aunque uní mil veces Juro ante la virgen Que no vuelvo a amar Tengo que volver Tengo que volver La magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida No guardo para ti Un amor verdadero A veces quisiera A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan Te quiero No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño Oye Se soltó Teodoro Tú Cuando te fuiste Tú me dijiste Que volvería Al otro día Y ya van 20 Corazón Y ya van 20 Dulce amor Mami No me maltrate Si tú sabías Que no volvía Al otro día Porque mentiste Corazón Porque mentiste Dulce amor Vuelve No seas malita Que tu casita Se está cayendo Y yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie Quien me apriete Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Que estoy enfermo Que así no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve mami Con tu papá Regresa chula Con tu papá Vuelve Que no resisto Seguir viviendo En este infierno En este infierno Sin una mami Que me acaricie Que me añoye Que me mime Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Se soltó Teodoro El programa del conde Un programa para todos Vuelve 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 No seas malita Y tu casita Se está cayendo Y yo Y yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie Quien me apriete Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Vuelve Que no resisto Seguir viviendo En este infierno Sin una mami Que me acaricie Que me añoye Que me mime Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Regresa chula Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Vuelve mi mami Con tu papá Regresa pronto Con tu papá 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 Que dolor tan grande Tiene Rosa de mí Que dolor tan grande Porque la hice sufrir Que dolor tan grande Tiene ella de mí Porque yo No la hice feliz No la hice feliz Que dolor tan grande Tiene ella de mí Que dolor tan grande Que dolor tan grande Que dolor tan grande Y si no tiene cura Y si no tiene cura Pues yo la curaré Porque esa mujer No la quiero perder Por tratarla tan mal Ella de mí se olvidó Y ahora yo Y ahora yo Yo la quiero tener Pero esa mujer Ya de mí se olvidó Siento un dolor tan grande Un dolor tan grande Un dolor tan grande Y si no tengo cura Y si no tengo cura Tenga inconformidad Y si no tengo cura Tenga inconformidad Porque lo que hice yo Solo fue una verdad Este es el programa del conde El programa del conde El programa del conde El programa del conde Por tratarla tan mal Ella de mí se olvidó Y ahora yo Y ahora yo Yo la quiero tener Pero esa mujer Ya de mí se olvidó Siento un dolor tan grande Un dolor tan grande Un dolor tan grande Y si no tengo cura Y si no tengo cura Tenga inconformidad Y si no tengo cura Tenga inconformidad Porque lo que hice yo Solo puedo amarla A esa mujer 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 Yo la quiero tener A esa mujer A esa mujer A esa mujer Mami A ver más jimmy otra vez Ando en el sal El macho a tu mami Vengo de allá Vengo de allá y ahora se siente tranquila Yo la agarré Y la besé Le entregué todo mi amor Toda la vida Que vivan todas Que vivan todas las mujeres De este mundo Que con su amor Y su calor Hacen sentir mi corazón Un amor profundo Vengo de allá Vengo de allá y ahora me quiere su familia Me trataron bien Me trataron bien Me entregan el amor A esa mujer La que hizo sufrir mi vida Ahora sí mi amor Te siente tranquila Ahora sí mi amor Te siente tranquila Ya llegó tu macho El que te domina Ya llegó tu macho El que te domina Ahora sí mi amor Te siente tranquila Ahora sí mi amor Te siente tranquila Ya llegó tu macho El que te domina Este es el programa del Conde El que te domina Chame mi amor Mi corazón no tuvo culpa De tu mal camino No echaron la culpa A tu familia Y ahora ellos se dieron cuenta De tu mal destino Vengo de allá Vengo de allá No me importaron Los peligros Puse la candela Me comí la tierra Y ahora tengo a la mujer Que me domina Ahora sí mi amor Te siente tranquila Ahora sí mi amor Te siente tranquila Ya llegó tu macho El que te domina Ya llegó tu macho El que te domina Ahora sí mi amor Te siente tranquila Ahora sí mi amor Te siente tranquila Ya llegó tu macho El que te domina Ya llegó tu macho El que te domina Mami 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 Entra pa'ca Mami Mami Cierra tu puerta Y ahora sí mi amor Mi amor Te siente tranquila Ya llegó tu macho El que te domina Ya llegó tu macho Mami 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 Al conocernos me prometiste Dame tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo si en tu ajena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que si la mente era mía Van Reyes El príncipe de la machata El Conde El Conde El Conde De San Francisco Dejaste que de ti Me enamorara Que me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuánto me ha hecho sufrir No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena 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 Sentimiento Sentimiento, guitarra El sentimiento de un hombre que perdió su amor Ahora tú me hablas nuevamente Levanta de una frente Yo también te voy a hablar Disculpa Disculpa si soy un prudente Delante de la gente Atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño Que no quise hacerte cuando eras mi amor? ¿Y qué manchó con su orgullo Ese orgullo lindo de tener honor? Y se marchó cuán cobarde Que destruye flores sin sentir dolor Canto tan triste este canto que De la canción que se canta la hembra Cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron tienen validez Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Dile que hubo entre nosotros dos Más de un cariño es un gran amor Entonces por qué esta pena 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 Sentimiento guitarra Llora por mi Americana Este es el programa del Conde El programa del Conde El programa del Conde El programa del Conde Llora mi dolor Y ahora qué voy a hacer Si este dolor consume mi alma Hice todo lo que pude Para detenerte Pero fracasé Y ahora regresas de nuevo Pero ya es muy tarde Son cosas de ayer No entiendo por qué La vida te ofrece Es la cosa Es cuando ya pa' qué Y nuevamente lo siento mujer Me despreciaste estando yo contigo Pregunto el motivo de tanta crueldad Tú sembraste la maldad en mi camino Y ahora es el destino pa' tu dignidad Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué No es que yo diga que eres sin valor No eres la misma o tal vez mejor Pero es que ya yo no quiero Sinceramente no puedo El primero fue primero Y de segundo no quiero Pero es que ya yo no quiero Prefiero serte sincero El primero fue primero Y de segundo no quiero Compréndeme por favor Que tú mataste mi amor Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero No voy a negar que me gusta No voy a negar que me gusta Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo, de aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazos de otro se burlaba de lo que yo le prometí No le importó cuanto la amaba, que ella era todo para mi Y ahora me pide que regrese y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra yo no puedo, aquel engaño vive en mi Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie, no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego, ay sí, sí, sí Y nunca escondo lo que llevo dentro Y quien dijo que no Es que soy yo El tumbadrillo de nuevo Es Miguel de la Mar El Conde El Conde de San Francisco Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazos de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó cuánto la amaba Que ella era todo para mí Y ahora me pide que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso que yo sufro no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Por eso que yo sufro no la puedo perdonar Por eso que yo sufro no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo lo que llevo dentro Gózalo el pedito Simé El gigante de Mao Fue como viento que vino del mar Y todo se llevó Fue como sol que bajó del cielo Y todo quemó Ya nada queda de nuestro amor Tu vida y la mía Todo se acabó Fue tu camino Yo por el mío Que sea feliz Con otro amor Mejor que yo González No deja Emilia Porque tú sabes Tu corazón No supo amar a mí Mi corazón Te quise mucho Yo no lo niego Que seas muy feliz Tú traicionaste a mi corazón Fuiste culpable De lo que pasó Con tu camino Yo por el mío Que sea feliz Con otro amor Mejor Que yo Para ti Julio En el barrio Puerto Rico Santo Domingo El conde de San Francisco Fue como viento Fue como viento que vino del mar Y todo se llevó Fue como sol que bajó del cielo Y todo quemó Ya nada queda de nuestro amor Tu vida y la mía Todo se acabó Tú en tu camino Yo por el mío Que sea feliz Con otro amor Mejor Que yo Mejor Que yo Mejor Que yo Mejor Que yo A mí Aquí está el Mayim de una vez Mami Mami Bacha tú Mami Bacha tú Hace tiempo Me gustaba Desde que yo Era un niño Amor Pero te amaba En silencio No podía enamorarte A ti No podía enamorarte A ti Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Ahora quisiera Hablarte Amor De ser De cosas Bonitas Recordarte Aquellos Tiempo Nena Cuando Era Muchachito Íbamos Junto A la escuela Esos dos Niños Solitos Y Que tú Compraba Un helado Y me daban Un pedacito A mí Me miraban Fijamente Me agarraba Mi manito A mí De mi De mi Camisa Escolar Me arrancaba Un botoncito Así No íbamos Caminando Cantándole A mi Espelita Así Pero no le pude Hablar De amor Pero no le pude Hablar De amor Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez El conde El conde Espelita Espelita Pero no le pude Música Ahora me quiero casar contigo, pero tiene compromiso ahí Ay Dios mío, ¿qué será de mí? Si yo amo esa muchachita, sé que yo tuve la culpa ahí Por no hablarle palabrita Y ahora sé que la perdí, y ahora sé que la perdí Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez Pero seguiré luchando, aunque el mundo ya no quiera Aunque la vida se oponga, lucharé por esa nena Aunque la vida se oponga, lucharé por esa nena Si yo lucharé, si yo lucharé, si yo lucharé, si yo lucharé Si yo lucharé, si yo lucharé Y yo la recibí, no la quise leer Porque allí comprendí, que tú me eras infiel Que decían esos renglones de ti, no te puedo decir Pero hay algo que sé, que tú vivías por él Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena Con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer Si dibujaba tu figura entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor, que un día de mí se fue Hoy volvió, y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida, no se lo ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras, de una forma inexplicable Yo soy Luis Vargas, pero no sé por qué me hieren así La música que a ti te gusta, en el programa del Conde Conde, Conde Si un día de estoy, si aprovecha de ti No le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Él disfrutará solo con tenerte a su lado Con besar tus labios y mirar tus ojos bien Y cuando se sienta de ti muy enamorados Nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también El dolor, que un día de mí se fue Hoy volvió, y yo no lo acepté Porque yo, ahora puedo vencer El rencor, con mi nuevo querer Te recuerdo como niña que llegó a la escuela La que se creía la reina del salón La de ojitos, saltones y mirada traviesa La que dejó en mi alma la primera ilusión Te recuerdo como la niña aquella de las tres La que me cortejaba a espaldas del profesor La que siempre supo encantar con su presencia La que no paraba de escribir mi nombre en el pizarrón Hoy recuerdo a la niña aquella La que pasaba todas las materias La que la mitad del quinto se fue y nunca más volvió Yo te veo y no me lo creo Mira que bien te ha tratado el tiempo Y al mirarte me dan deseos Y es el de reina de mi reino Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieras causar esa tristeza Princesa dime si aún quieres ser mi reina Me gusta eso El conde, el conde, el conde de San Francisco Yo te veo y no me lo creo Mira que bien te ha tratado el tiempo Y al mirarte me dan deseos Y es el de reina de mi reino Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieras causar esa tristeza Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieras causar esa tristeza Princesa dime si aún quieres ser mi reina Dime si aún quieres ser mi reina Princesa dime si aún quieres ser mi reina Princesa dime si aún quieres ser mi reina Dime si aún quieres ser mi reina Dime si aún quieres ser mi reina Princesa dime Tú sabes bien Que sin ti no funcionaré Que sin ti no funcionaré Se ríe intentar volar sin alas Tú sabes bien Que el invierno será muy cruel Ya no habrá hogueras en mi playa Oh no Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré No lo olvidaré Será una mancha en el agua Y cada noche que te ame lo juro La recordaré junto a la luna en mi cama Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti El programa del Conde Un programa para todos Tú sabes bien Que si me quitaste el medio hoy Voy a llorar un mar de lágrimas Oh, sí Tú sabes bien No es tan fácil decir adiós Y luego continuaré en calma Oh, no Y cuando lejos, muy lejos estés Te recordaré con tristeza en la mirada Y cuando el deseo entre en mi piel Imaginaré mi mano bajo tu espalda Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Tú te marchas y yo me quedo llorando aquí por ti ¿Por qué será de ti? Porque será que el amor, el amor es como una ola Cuando viene te besa y te abraza y con facilidad te abandona Por qué será que será de ti ¿Por qué será de ti? Mi amor, ay, ay, qué va a ser de mí conmigo fue mi vida en su querer una locura un capricho pasional una tortura ella fue mía también en primavera y al igual que a ti en el alma me dejó ella bebe amigo mío sin parar hasta ver si podemos borrar el veneno dulce que nos dio en este bar que mientras más malas ellas son más deseos de ganarles besar mientras más perversas ellas son más difíciles se hacen de olvidar fue aguaja de marantial en mi sequía un traguito nada más en mi agonía ella fue mía ella fue mía también en primavera y al igual que a ti en el alma me dejó ella bebe amigo mío sin parar hasta ver hasta ver si podemos borrar el veneno dulce que nos dio el veneno dulce que nos dio este es el programa del conde el programa del conde el programa del conde Fue mi vida en su querer Una locura Un capricho pa' sonar Una tortura Ella fue mía también En primavera Y al igual que a ti en el alma Me dejó ella Baby amigo mío sin parar Hasta ver si podemos borrar El veneno dulce que nos hundió En este bar Que mientras más malas ellas son Más deseo dejan al besar Que entre más perversa y bella son Más difícil se hacen de olvidar Fue agua de manantial En mi sequía Un traguito nada más En mi agonía Ella fue mía también En primavera Se deseo dejan al besar Y entre más perversa y bella son Más difícil se hacen de olvidar La, 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 la Mami, cuando allí te traes Yo tengo problemas con mi morenita Yo tengo problemas con mi morenita No me abres la puerta cuando está guapita No me abres la puerta cuando está guapita Porque llego tarde a nuestra casita Porque llego tarde a nuestra casita Mami no sea mala, ábreme la puerta Y no grite mucho que el niño despierta Y no grite mucho que el niño despierta Estoy desesperado, ay que voy a hacer Estoy desesperado, ay que voy a hacer Con mi morenita Porque mi mujer, bien buena conmigo La quisiera ver, bien buena conmigo La quisiera ver, ábreme la puerta Mi linda mujer, mira que hace frío Y está por llover Mira que hace frío, y está por llover A mi no sea mala, ábreme la puerta Y no grite mucho que el niño despierta Y no grite mucho que el niño despierta Linda las estrellas, muy bella es la luna Linda las estrellas, muy bella es la luna Pero tu morena es como ninguna Su único problema es que hace falta No me abre la puerta, ay de madrugada No me abre la puerta, ay de madrugada Mami no se amaga, ábreme la puerta Y no grite mucho que el niño despierta Y no grite mucho que el niño despierta El programa del Conde, el Conde de San Francisco Mami no se amaba, ábreme la puerta Yo soy el Machatú, el Machatú, el Machatú Mami no se amaba, ábreme la puerta Que yo estoy aquí y vine dispuesto a hacerte sentir Y vine dispuesto a hacerte sentir un amor profundo Que te haga feliz, un amor profundo que te haga feliz Mami no se amaba, ábreme la puerta Y no grite mucho que el niño despierta Y no grite mucho que el niño despierta Ay mi Dios querido, escucha mi ruego Ay mi Dios querido, escucha mi ruego No me desampare, que me sienta enfermo No me desampare, que me sienta enfermo Tiendeme tus manos y toca mi pelo Tiendeme tus manos y toca mi pelo Mami no se amaba, ábreme la puerta Y no grite mucho que el niño despierta El programa del Conde Transmitiendo desde Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos El programa del Conde El Conde de San Francisco